Un país megadiverso cultural y biológicamente demanda una visión sistémica nacional de la sustentabilidad que debe reflejarse en el trasfondo ético-político de los instrumentos que se construyen para proteger y regular el patrimonio natural y cultural de los mexicanos. La Ley General de Biodiversidad que propone el Partido Verde Ecologista de México no refleja con claridad el sustento en dichas raíces. Los términos en los que se incorpora el concepto de sustentabilidad en la Ley General de Biodiversidad revelan de fondo un fuerte sesgo economicista de los años 80 que hace tres décadas dio pie a la institucionalización del término desarrollo sustentable en el hemisferio norte y que sirvió como sustento a las políticas ambientales de México a partir de entonces. Dicha aproximación a la idea de sustentabilidad contiene una raíz tecnócrata, dentro de la cual predomina una perspectiva utilitaria de la naturaleza y por lo tanto esencialmente optimista, poco realista y contradictoria. Es primordial dirigir la atención hacia la premiante necesidad de conformar un marco de ley en concordancia con los tiempos actuales, en los que la soberanía nacional, la preservación de la base de los recursos vitales y los derechos humanos deberán ser prioridad, con un énfasis central y estratégico en los derechos de los pueblos originarios, que son quienes resguardan el patrimonio natural de México. Es por esto que hacemos un llamado a la Cámara de Diputados y a la comunidad científica, así como a la ciudadanía, a no apresurarnos a aceptar una ley que en lugar de proteger nuestra biodiversidad la pondrá en riesgo, vulnerando y debilitando los esfuerzos para protegerla por nuestras comunidades indígenas y por los mecanismos establecidos por el sistema de áreas naturales protegidas. Hacemos énfasis en que esta ley no debe ser aprobada hasta tener incorporadas todas las observaciones emitidas por los diversos sectores sociales. Las dictaminaciones emitidas por las partes deberán ser vinculantes con otras áreas responsables que intervienen en la planeación y la ejecución de los planes estatales de desarrollo. Las leyes actuales que regulan el uso y aprovechamiento de la biodiversidad están vigentes y no hay prisa para generar una nueva que evidentemente representa un retroceso. Dile sí a la consulta pública, ponle un alto a la Ley General de Biodiversidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!